Hola, un placer volver a encontrarnos en otra emisión de Punto Deportivo o de entrega audiovisual. Hoy 28 de enero, por supuesto, haremos un comienzo diferente y es que no podemos dejar pasar por alto. El 169 aniversario natalicio de Martín. Por supuesto, en la obra de José Martín también estuvo presente el deporte. Muchísimo se ha hablado de las letras de la postre sobre este sector. Incluso se ha escrito que durante su exilio en México y Guatemala, también contribuyó en Estados Unidos y escribió disciplinas como el club rubi. Del poseo rentado que él específicamente lo criticó, también criticó los comienzos del béisbol profesional y además escribió sobre el club rubi, el tenis, las regatas y otras disciplinas como el bando. Pero hoy yo los dejo con una frase que habla de modo general sobre la práctica del ejercicio físico. Y es que Martín, en marzo de 1883, cuando estaba también en el siglo, nos planteaba que en estos tiempos de ansiedad de espíritu urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo. Más adelante, en esta misma frase, nos decía a los niños, sobre todo, urge fortalecer el cuerpo a medida que se les gustece el espíritu. Por allá por el siglo XIX, decía Héctor, es nuestro apóstol. Yo los invito a dar un vistito al siglo XXI y hablar sobre el béisbol y la serie nacional 61, que ya es un momento todavía, pero han concluido las primeras sucesiones. Tres equipos han concretado barridas y dos de ellas marchan invicto. Me refiero a Matanzas y el final de río, dueños de cuatro y tres triunfos en la tabla de posesiones. Además, ocupan los cuerpos unidos. Por detrás se ubican Mayabete, Granma y Ciego de Ávila. Este último que ha concretado dos lechadas. Ahora me detengo con Matanzas y el final de río, que no por punto están liderando la tabla de posesiones. Pues los matanzas y los mucos salieron en ese juego inaugural contra los actuales campeones de la mesa. Les hicieron cuatro cadenas por tres. Bueno, hasta el momento no han perdido. Les he estado muy estable, es un dato. Sus lanzadores trabajan para menos que dos limpias y promedian colectivamente 390. Los pinareños, por supuesto, han estado muy estables desde la roma de los suspiros, algo que se esperaba. Pero lo que llamó la atención es que bien han estado ajustados al bate los discípulos de Alexander Urquiola. Y él no lo decía en una entrevista que habíamos publicado recientemente en Cuba del Bate. Todas las acciones ofensivas y ese trabajo que habían hecho, sobre todo, con jugadores rápidos para potenciar la velocidad en función de la ofensiva. Y esto se ve en el terreno. De modo que ahora creo que se ha bateado muchísimo en este inicio de campaña. Se está promediando para 290. Si comparamos con el promedio del juego general del año pasado, durante toda la temporada fue 296. Pues bien, se han soltado los guantes. Es una tendencia que se acostumbra en la pelota cubana, aunque esperamos, digamos, unas faenas particulares más concretas. Hoy, viernes, día de descanso y mañana comienzan nuevos vuelos particulares. Lo más interesante, bueno, es el estadio latinoamericano, dramas e industriales, final de Río Santiago de Cuba en el San Luis. Y además, señor Victoria de Río, Matanzas estará recibiendo a Ciego de Habla. Ahora sí me voy con las declaraciones del comisionado nacional, Juan Reynaldo Pérez Pardo, sobre el inicio de la 61 serie nacional en todo el país. ¿Cómo se ha acogido la temporada en cada uno de los estadios? Adelante, Juan Reynaldo. El inicio de la serie nacional ha tenido una acogida muy favorable por todo el pueblo cubano, lo cual lo hemos estado constatando desde el día de su inauguración y también en esta primera subserie. Los estadios, en sentido general, han quedado muy bien engaranados, bien bonitos. Las ramas se han esmerado a las provincias, los territorios, en este sentido. De igual manera, en la pintura y creación de las condiciones de vida de los atletas, el mejoramiento de las condiciones de vida de los robados, también de los crujados. Y igual que la grama, el campo. Esto, de conjunto con el espectáculo deportivo que se está brindando con la entrega de los atletas y equipos en general en el juego, hemos podido palpar y apreciar un béisbol de calidad. De igual manera, es un béisbol que estaba esperando con muchos deseos, con muchas ansias, el pueblo cubano, que ha estado inmóvil por un tiempo con el tema de la pandemia, con el tema de la COVID. Y hemos podido ver este entusiasmo, este júbilo en toda la población que está asistiendo a los estadios. He sido con una gran acogida, el béisbol, que hoy es patrimonio cultural de la nación. Es cultura, está en nuestras raíces, es idiosincrasia. Y eso es parte del espectáculo, es decir, poderlo mantener con vida. Y es el pueblo quien se encarga de ello. Aprovechamos la ocasión también para reiterarle al pueblo lo importante que es cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Si no cumplimos con estas medidas, podemos atentar con la continuidad de la serie nacional. Y esto tiene que lograrse con disciplina. Y de no ser así, pudiera estar deteniéndose la serie. Por lo tanto, y además, nosotros aprovechamos la ocasión para convocar al pueblo que sea disciplinado y que cumpla con todas las medidas higiénico-salitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Reinaldo. Altos expectativas tenemos todos sobre esta temporada. Bueno, es decir, un punto deportivo bien de detalle. Comenzamos con José Martí, que yo lo recuerdo. También incluso practicó el ajedrez cuando estuvo en México y en Guatemala. Luego fue un saltico al pasambién por nacional al béisbol. Y así concluimos este punto deportivo. En próximas noches estaremos con más.